Reabrió el comedor universitario con un menú a 10 pesos. El comedor universitario Monseñor Angelelli ofrecerá un nutritivo menú y platos variados para estudiantes. La funcionalidad o las novedades que traemos este año va a ser, digamos, la ampliación del horario va a ser de 12 a 15 horas. Se amplió el cupo de estudiantes que pueden venir a comer en 150 personas más, estamos hablando de entre 650 y 700 personas que van a comer por día a 10 pesos. Mantenemos el mismo valor del año pasado con el esfuerzo que eso significó para la universidad. Además la modalidad que se va a empezar a implementar la semana que viene que tiene que ver con el conteo de la huella digital y el sistema de la etiquetera electrónica. Uno saca el número temprano y de ahí puede esperarlo sentado en el comedor, puede esperarlo en el aula. Eso fue una gran demanda, pusimos mucho énfasis en eso y creemos que va a tener una mucha mejor dinámica el comedor en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio.